Un joven fue ultimado a balazos cerca de las avenidas Acueducto y Lázaro Cárdenas, al oriente de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales comentaron que se desconoce la identidad del interfecto y el móvil del homicidio. El hecho de violencia se registró durante la noche de lunes sobre la avenida Alcázar de Chapultepec, en la colonia Chapultepec Norte. Se dijo que unas personas escucharon varias detonaciones de arma de fuego, luego vieron tirado a un sujeto y avisaron al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, identificado como Audiel Antonio, de 20 años de edad, quien había sacado a su perrito a pasear cuando en determinado momento sufrió la agresión, comentaron las fuentes. Los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó Parred 113, Luzma Cervantes.